Quiero comunicar a todos ustedes la cordial cercanía y la oración del Papa Francisco. El Papa sigue muy de cerca la compleja situación de este querido país y está hondamente preocupado por las tensiones existentes y su deseo es de favorecer lo más posible la feliz realización de este proceso. Sabemos que la paz es la primera preocupación de Papa Francisco, una preocupación de paz por todos los pueblos y es la prioridad de la diplomacia de la Santa Sede. Ningún pueblo puede resolver sus tensiones con la violencia. Siempre hay otra posibilidad. Violencia crea solo más violencia. Hoy necesitamos encontrar caminos que, aunque difíciles, conducen a una paz segura y duradera. En la encíclica Laudato Si, Papa Francisco pone la pregunta ¿Qué clase de mundo queremos dejar a los que nos sucedan, a los niños que están creciendo? Esta pregunta debe resonar hondamente en el corazón de todos. ¿Queremos dejar a nuestros hijos un Venezuela en la violencia, en la polarización ideológica, en el conflicto, en el odio recíproco? Estoy seguro que ninguno de nosotros desea pasar a la historia como una persona que no ha hecho todo lo posible para evitar la violencia. El Papa Francisco, dirigiéndose al pueblo de Venezuela en el septiembre del 2014, escribía Los ánimo a redoblar sus esfuerzos para que la llama de la paz ilumine con su luz a toda la sociedad. No hay que tener miedo a la paz, a la convivencia, al diálogo. La reconciliación y la unión no son una derrota o una pérdida, sino una victoria. Porque quien sale ganando es el ser humano, creado por Dios para vivir en concordia y armonía. Que el ejemplo de Cristo, que con su muerte derribó el muro del odio y la división, les ayude en su compromiso por una sociedad cada vez más justa y pacífica. Estamos todos intentando crear espacios de un proceso de diálogo. Todo esto merece la pena. No es una pérdida de tiempo. Escuchando las declaraciones después de los encuentros de la semana pasada, podemos decir que de un lado hay muchas personas que consideran el camino del diálogo, como la única vía para recorrer y la comunidad internacional ha expresado un consentimiento casi unánime en el sostener el diálogo como único camino para Venezuela. Al mismo tiempo existen personas que son contrarias al mismo y no creen en el diálogo. Están desilusionadas por experiencias negativas del pasado o tienen miedo de la manipulación política del diálogo. Otros no son contrarios a este tentativo de diálogo, pero en el fondo lo consideran inútil porque piensan que no llevará a ningún resultado concreto. Todos aquí estamos convencidos que lo que estamos enfrentando es un profundo desafío. El diálogo es el camino principal de la política. El diálogo es el instrumento social que permite construir una polis, una ciudad, es decir, un pueblo donde las diferencias se armonizan en un proyecto común. La política tiene como su alta misión el servir el bien común de todo el pueblo y pertenece al bien común de un pueblo el derecho a la vida, a la seguridad, a la salud y al alimento. Hay que encontrar el camino en el marco de la ley, de la democracia, de la paz. La última instancia democrática de una nación son su constitución y sus leyes. El poder público y también la oposición tienen la responsabilidad de respetarlas y defenderlas. Como muchas veces ha afirmado el Papa Francisco, todos estamos llamados a promover una cultura del encuentro. Ir al encuentro del otro con apertura, con disponibilidad a escuchar. Desarmado. Como afirmábamos, señor Cherick, dirigiéndose a ustedes el lunes pasado, quien se presenta armado, también a nivel de vocabulario, lenguaje y actitud, genera una reacción armada. Quien viene desarmado, es decir, abierto a un diálogo respetuoso, desarma. Vence las armas, desmiente la lógica del conflicto. El encuentro requiere de reconocer y aceptar al otro no como enemigo, sino como hermano. Y ningún sujeto histórico puede ser identificado siempre como enemigo, absoluto y eterno. El enemigo...